Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos En el último día ya En Battlecraftmon, el último día de la competición De las casitas chicos Y tenemos la casa terminada O prácticamente terminada Ya que si falta algún detalle ya lo daré Pero yo presento Esta casa para Que la votéis, en la descripción tenéis El link, vale, tenéis un link de twitter De la votación directamente Clicáis en él, pondrá Ir a votar, vale, o votación Competición de casas, vale, clicáis Y tenéis que ir a votar, vale, es en el twitter De Valcrazeta, que os lleva directamente el link Que está en la descripción, como digo, chicos, dejad un reto De mil pedazos de likes, a ver si en el último ya llegamos Por casualidad, y os voy A pasar a enseñar lo que viene Siendo mi casita Poco a poco, para que votéis Pues, sabiendo todo Lo que tiene la casa, vale, con todo Con toda su conciencia, vale, para que votéis A conciencia todo lo que viene siendo La casita, mirad chicos, por fuera Como en la casa, vale, es tremenda A mí me encanta, o sea, me encanta Como me ha quedado, vale Os voy a ir enseñando sala a sala Vamos a ello, y vais a ver Pues lo que viene siendo toda mi casita El exterior, como estáis viendo el exterior La entrada tiene la alfombra de Pokémon Le he puesto unos tolditos aquí, vale Le he puesto unos tolditos que diréis, locazo, si tienes esto del balcón Da igual, los tolditos decoran Quedan más guapos, vale He puesto esto con 4 o 5 pilares Que aguanten lo que viene siendo la zona superior Del balconcito, luego, aquí veis Tiene más tolditos para las ventanas Porque, oye, mira, así no pega tanto el sol Cuando es por la mañana, tal, vale Todo esto por aquí Arriba le he puesto para la piscina Una fuente Una fuente con florecitas Un barquito por aquí Y aquí he puesto unas sombrillas Y unas tumbonas para tumbarnos a tomar el sol Bueno, tomar el sol Se tumba en el suelo uno cuando quiera Pero aquí, para que no te quemes tampoco Con las sombrillas Aquí hay bebidas He puesto, pues, una nevera con creeper cola Con blaze Con enderfeeds Con slime good ese He puesto una barbacoa Aquí la más de chula también Y, bueno, el patio Para la piscina Es para la piscina Aquí, bueno, la plantación Y esto es lo de siempre Con el huerto que me lo estropean Pero, bueno La plantación todo guapo ahí Y el exterior de la casa Como veis por este lado Más tolditos En el baño he puesto la ventana Vale En el baño he puesto la ventana Más chiquitita Porque, obviamente, es el baño Si te estás bañando Que no te vean desde fuera Que si están aquí fuera Y quieren saltar para verte ¿Veis? No se ve nada ¿Vale? Por aquí Pues eso Más el toldito por aquí Lo que gira Y... ¡Oh! Vale, estos dos rápidas Qué bonitos, ¿no? Un 46 y un 40 El 40 más grande Mucho más grande Vale, chicos Pues pisemos la alfombra Pokémon Y entremos en casa Que os voy a enseñar Poco a poco Lo que es la casita Si veis cofres en medio Y tal Es que en los cofres tengo cosas Por ejemplo, esto de material de construcción Pues lo podría eliminar ¿Vale? Es decir, ahora puedo hacer así Puedo hacer así Y el material de construcción Lo elimino Porque ya tenemos La casa hecha Con lo cual No tiene sentido Que tenga aquí Material de construcción Porque al final Le hemos hecho así las casas ¿Vale? Vale Y vale Perfecto Esto va a ir aquí Perfecto Vale Lo tiro Lo quito y lo tiro rápido ¡Ole! Vale, pues entramos a casa ¿Y qué tenemos? Cerramos la puerta Tenemos aquí algunos cuadros Que he puesto Son otros cuadros En este caso ¿Vale? Vamos a cerrar aquí Para que veáis poco a poco ¿Vale? Y tenemos A mano izquierda Tenemos la habitación Pokémon Mirad en el mini radar Cómo mola la Pokémon Y los pilares se ven ahí Aquí tenemos la habitación Pokémon Que entramos He puesto chicos La máquina de clonación ¿Vale? Ya que la hice varias veces Incluso pues he permitido el lujo De volver a ponerla bien ¿Vale? Tenemos la máquina de clonación Aquí Donde la ventana Tenemos aquí Pues lo de los fósiles Limpiador de fósiles Para curar los Pokémon ¿Vale? Los curamos Tengo las tres Master Balls Ya utilizadas Los Ultra Balls Y los Pokémon normales Tenemos el PC Que se me olvidó de ponerlo en su día La máquina de intercambios Y tenemos aquí El Yunque Y esto para hacer las Pokémon ¿Vale? Las medallas aquí Que mientras vaya consiguiendo medallas Las iré colocando Tatatatata La sala Pokémon ¿Vale? Y la sala Pokémon en esto Para mí bastante chula Sinceramente Con el color de una Poké Ball ¿Vale? Lo más típico Lo más normal Cocinita Me inventé un poco los colores Pero en la cocinita Tenemos la nevera Tenemos un montón De armarios Para guardar cosas Tenemos la nevera Para guardar la comida Que aquí he puesto comida Bunguris Etcétera ¿Vale? Tenemos aquí Pues lo de la zanahoria Que estamos picando aquí la verdura Para cuando cocinemos Tenemos el extractor aquí arriba Tenemos aquí Para meter cosas Para batir ahí Para hacer Bueno pues Zumbitos de lo que sea Para que se corten ¿Veis la cuchilla? Bueno El grifo Aquí tenemos el grifito Mirad que tiene agua Y salpica Y salpica el grifo Está súper chulo Tiene el agua que salpica Un microondas Para meter algunas cositas Para cocinar las palas Alarma de incendios Que sea algún incendio Pues Yeeo ¿Vale? Tela Un pastel aquí Haciéndose por cierto Para todos vosotros ¿Vale? Aquí he puesto unos caramelitos Por aquí Y aquí tengo una lavadora Uy He puesto aquí la lavadora Perdón Y la secadora Estaba probando Si servía para algo Lavadora y secadora Y aquí he puesto Pues algunos cuadros Aquí he puesto Bueno este Cofre Pues es el de los lingotes Que lo cambiaré ¿Vale? Lo cambio y ya está No pasa nada Y chicos La mesa para sentarnos Todo el mundo Aquí en estas sillas Están súper guays Y aquí al final Deje Esta silla Y esta silla afuera Vale Esto es para comer En la cocina Rápido Un desayuno Que no tienes que ir Hasta el salón ¿Vale? Salimos de la cocina Chicos Y nos vamos ¿Dónde? Nos vamos Al No No es al salón Es a la sala previa Que también tengo un cuadro Pues de mi canal Misterlocazo86 Uno de los iconos Que he ido teniendo Ya sabéis Mi canal se identifica Con un super Con un Goku Super Saiyan Blue Traje blanco Todas las transformaciones Pero un traje blanco Un cuadro de estos Cuadritos aquí Que decoran ¿Vale? Los cofres estos Pues que estaban por aquí ¿Vale? Que esto lo tengo que tener aquí Y aquí chicos Pasamos al almacén El almacén Color de una Ultra Ball ¿Vale? Pues con cofres Con cofres Que se irán añadiendo Y sumando Ponder toda esta pared llena De cofres Del almacén ¿Vale? Que para eso está Para almacenar cosas Y ve lo que os digo Mirad Miramos por la ventana Y vemos el toldo Mirad El toldo se ve allá arriba Y decora Decora porque queda Bastante chulo ¿Vale? El almacén No tiene más misterios Un almacén Para meter Y almacenar cofres Vale Aquí tenemos El baño chicos El cuarto de baño Que entramos Y tenemos nuestra alfombrita Para poder hacernos Popó aquí Con la alfombrita ¿Vale? Para cuando bajemos Hop Estamos en nuestra alfombrita El papel del váter Obviamente Pues para limpiarnos Kleenex Pues Por si Tenéis que limpiaros Las chicas ¿Vale? No tengo un bidet El bidet es para Cuando las chicas Se dan un lavadillo Rápido en sus partes ¿Vale? Pues si hay un bidet Pero no he puesto el bidet No he visto si había bidet o no Con lo cual Pues toallitas Higiénicas Íntimas Para las partes íntimas Del cuerpo Aquí el lavamanos Con la pastilla de jabón Y los cepillos de los dientes Y aquí un espejo Que está Pues aquí arriba ¿Vale? O sea Donde he podido ponerlo Que quede mejor Toalla para secar Las manos ¿Y cuál es la parte fuerte Del baño? Chen 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 El jacuzzi Madre mía Con chorritos Mirad Que os podéis sentar aquí ¿Vale? Os podéis sentar en el jacuzzi Que es verdad Que os podéis cambiar de sitio Mirad ¿Vale? Y arriba he puesto Dos alcachofas de ducha Porque si queréis Pues estáis en el jacuzzi Aquí Chorrito de agua Chorrito de agua Chorrito de agua Hoy que masaje Pero quiero que me de algo en la cabeza Os ponéis los dos Y os dan en la cabeza un masaje Que flipáis Y como una super bowl El baño azulito Queda bastante guapo Creo yo ¿Vale? Los techos Los techos al final he decidido Hacerlos blancos Porque si era azul Era muy oscuro El amarillo quedaba muy Empalagoso Todo amarillo Todas esas cosas ¿Vale? He decidido dejar los techos blancos Igual que el suelo Que el suelo es la parte de abajo De la pokeball Bueno Aquí tenemos ahora sí chicos El salón Entramos al salón Y tenemos aquí Un billar para jugar Tenemos aquí La mesa para comer ¿Vale? Que nos sentamos y a comer Toda la mesa aquí para comer Que ya iremos poniendo comida Pues cuando comamos He puesto un montón de sillas Y mirad el detalle chicos Las sillas en forma de pokeball Es decir Sillas blancas aquí Las negras en el medio Que es la banda de la pokeball Y la parte superior roja Todos estos detalles Espero que los tengáis en cuenta Igual que el sofá Es un sofá pokeball Totalmente O sea es un sofá Con los colores de una pokeball también Y aquí chicos Por la tele Tengo mi teléfono Mis trofeos de Valkraceta 1 Y Valkraceta 2 ¿Vale? Que gané un torneo Y quedé segundo en el otro Valkraceta Tiene presencia aquí Un cuadro de vegeta Como veis allí Y la pedazo de tele Para verla aquí Super guay Así podemos ver la tele A toda leche ahí Pam Una pedazo de tele Vale ¿Qué más chicos? Cerramos el salón Y la diferencia y novedad Es que el salón Lo he cerrado esta pared Si os dais cuenta He cerrado esta pared ¿Por qué? Porque quería hacer una escalera Y no sabía bien bien Cómo iba a quedar Y dije Sí Pongo aquí la pared Que entras Y no se ve feo ¿Sabes esto? Pasas al salón O vas al piso de arriba Como veis La puerta está abierta ¿Vale? Pais al piso de arriba Aquí podéis ir directamente A tomar el solete Y decir Vamos aquí a la piscinita Fiesta ¿Vale? La sombrilla Para que no se quiera quemar Y tenemos chicos aquí Mirad Un Pokémon ya Bañándose en la piscina ¿Vale? Tenemos esto que es para bajar y subir Para que cuando llueva Pues no pasa nada Con un cristal azul Que se vea chulo ¿Vale? Y la piscinita La piscina Pokémon Que creo que ha sido Una cosa bestialmente guay Que me disteis la idea Y queda brutalmente preciosa Con mi Charizard Que fue mi primer Pokémon Y bueno He evolucionado y tal Pues Charizard Mi primer pedazo de Pokémon ¿Vale? Queda precioso Vamos Y chicos Después de la piscina que tenemos Llegamos aquí Salimos Y podemos irnos O por aquí O tal O podemos ir A mi dormitorio Hecho mi habitación Individual Única habitación de la casa Individual Y en la planta de arriba Para que nadie me moleste Si hay gente por abajo Haciendo cosas tal Que no me molesten Y si yo hago cosas en mi habitación Que tampoco me molesten ¿Veis? Con su toldito por aquí En las ventanas que tiene ¿Vale? Con el toldito por aquí Y mi habitación que tiene Entramos a mi habitación Y tenemos El armario La ropa Aquí metemos armadura Ropa o lo que sea Tenemos la cama Una cama grande Una cama triple Tenemos el despertador ¿Vale? Para que no despierte Y tenemos aquí pues Ovillos de lana y tal Pues bueno Cuando viene mi madre Me visita pues Bueno Pues duerme ella en una cama Yo duermo la otra Y se pone la mujer aquí Pues a coser A hacer con la lana Se nos ha acordado un ratata Tenemos la caja fuerte En la habitación Una caja fuerte En mi dormitorio Hombre privada En mi habitación Tenemos aquí para pintar Mirad lo que he pintado Ese soy yo A contrasol En un paisaje De por aquí ¿Vale? Está Que guapo Que bonito El título ocaso La silueta siniestra Algún cuadro Y aquí he puesto chicos La zona gaming Para cuando estoy grabando Los vídeos Mis dos pantallas Jugando al minecraft En verdad tengo aquí Los programas y tal Y aquí jugando al minecraft Pero esto venía junto Pero bueno El teclado con mis cosas Y aquí chicos El ordenador que se viene Mirad el ordenador Azulito Con sus luces azules Mirad Os cuento Tiene una gráfica Ahora mismo ¿Vale? Tiene una gráfica Eso es una 1080 ¿Vale? Una fuente de alimentación De 1000 vatios Y bueno Y el procesador Y la placa base Veis aquí que tiene los chips O el disipador por aquí Pues bueno Ahora mismo tengo Un i7-4790K Con 16 de RAM La gráfica es la 1080 Bla 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 Y por aquí pues Tenéis el hueco De el lector Los discos duros Que tengo dos discos duros Ahora mismo ¿Vale? El SSD para el principal Y uno de 2 TB Para lo normal Los juegos y tal Y ese es mi ordenador Que de hecho Mirad Se enciende Mirad da luz ¿Veis que se ilumina El resto de cosas? Se ilumina un poco Mirad Encendido Apagado Encendido Apagado Pues tiene luz Y este es luz azul Mi ordenador azul Que de hecho Mirad para que veáis Que si queda luz Vais a verlo Mirad Quitamos aquí todas las luces Me quito La de la mano Y mirad chicos ¿Habéis visto como ilumina? Mirad como ilumina Habéis visto que si que ilumina un montón Por la noche Tengo la luz apagada Uuuu Da luz al ordenador ¿Sabéis? Esto que es una alfombra Que ha saltado ¿Por qué? Ay que sí Que ya sé por qué Ay que ya sé por qué Ya sé por qué Ha saltado la alfombra Hmm Vale Esto va aquí Ya sé por qué ha saltado Porque aquí chicos Puse alfombra Para que haya luz ¿Vale? Y no se quitase Entonces ahí puse alfombrita Para que quede guay Es una zona a la que en teoría No tienes acceso Pero que realmente Pues ahí está Así que la habitación chicos Con su toldito aquí arriba Con su cortinita por aquí Para echar la cortinita en ese sitio Aquí ya no Porque aquí tengo mi toldo Aquí estoy grabando vídeos Y veo la piscina de ¿Veis? Veo aquí Veo un poco la casa de cristal Veo la piscina de fondo Y bueno Y tengo aquí mis cositas Todo esto me lo voy a quitar ¿Vale? Porque todo esto ya No se falta ¿Vale? Con mi caja fuerte Tengo aquí la otra puerta Porque aquí paso A la parte de delante De la casa Y aquí tengo las vistas A lo que viene siendo el spawn Y la casa del resto de personas Y bueno chicos Y poco más que decir Os he enseñado ya toda mi casa Espero Vale Pues no voy por ahí Pues voy por la piscina Uy Bañándome ¿Veis? Mi casa En general En total Es esto Pues espero que mi casa Os haya molado un montón E ir a la descripción Tenéis para votarla ¿Vale? Tenéis para votar mi casa A ver Me voy a poner una antorcha en la mano No Voy a hacer de día Que le eche time set Cero ¿Vale? Pues espero que votéis muy positivamente mi casa Bueno positivamente Espero que votéis mi casa ¿Vale? Link En la descripción Os mandará directamente a la votación en Twitter Y esto es mi casa Chicos Espero que os guste Mucho Espero que La votéis ¿Vale? Y nada Cuando Daremos un margen de varios días Para hacer la votación Para que tengáis tiempo de votar Y lo dicho chicos Revetar el botón de like Votar En la descripción Le dais al link Y vais a la votación directa Y aquí Tenéis Mi pedazo de casita Pokémon ¿Vale? No tiene por qué ser una Pokémon No tiene por qué ser entera Pokémon No tiene por qué ser todo 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 Pokémon Si no Es una casa Con La temática De Pokémon Es decir Estamos en Pokémon Es una casa normal Con temática Totalmente de Pokémon ¿Vale? No muy cargante Pero sí muy chula Pues chicos Espero que os haya encantado Y nos vemos en siguientes vídeos Vota mi casa Que es la más bonita Leche Hasta luego Adiós